7.31 minutos de la mañana y estamos listos con el reporte a detalle del pronóstico del tiempo. Muy importante estar al tanto de esta información meteorológica y es que hoy hay otros cambios en la región noreste, otra vez temperaturas y condiciones cambiantes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Después de jornadas constantes, ambiente cálido por la tarde, de un abundante sol, va cambiando el panorama y es que hoy llega un frente frío. Este sistema frontal aporta un descenso en la temperatura desde la noche al día de ayer en puntos como Coahuila ha estado bajando el valor. Incluso en esta mañana han tenido temperaturas muy frías. Un ejemplo claro, Saltillo que amaneció con solamente 2 grados, un ambiente bastante frío y así durante todo este miércoles. También para el próximo jueves, el viento del norte nos acompaña, un ambiente seco y es que este frente frío no genera precipitaciones, pero sí el descenso en la temperatura. Es importante que usted ya regresa tarde a casa, cargue ese suéter o esa chamarra porque lo va a necesitar. Ya por la tarde el ambiente será fresco, pero al finalizar el día frío, el cielo despejado y le reitero, el viento estará soplando. Viento del norte, ese sistema frontal avanza rápidamente por el oriente también hacia el sur del territorio nacional y es en esos puntos donde el viento será fuerte también en el Golfo de México definitivamente y precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas en el centro indirectamente o parcialmente, ese sistema frontal también genera un descenso en la temperatura y el viento estará soplando. Les cuento a detalle sobre esta jornada para que esté bien preparado. El valor máximo será de 16 grados, el cielo despejado ya para esta tarde, el viento del norte soplando y por la noche baja la temperatura. 9 grados, frío, completamente despejado y también este ambiente seco que ya le anticipaba. El próximo jueves y viernes más del cielo despejado, del ambiente seco 6 como temperatura mínima. Muy temprano el ambiente será frío, después el valor máximo aumenta hasta alcanzar entre los 18 a 22 grados ya por la tarde, esperamos un ambiente fresco. Sábado y domingo lo que va a restar del fin de semana empieza a aumentar la temperatura, 25 a 30 grados como máxima, templado a cálido y el cielo completamente soleado continúa. El lunes, atención, 34 grados de máxima, caluroso, parcialmente soleado, bien dicen que febrero loco y marzo otro poco. Vamos a empezar el próximo mes con condiciones y temperaturas, bueno, pues variables y tenemos que estar bien preparados cuando salgamos de casa definitivamente. Con esos cambios que todavía continúan a lo largo de estos próximos cinco días. También le cuento sobre hoy en otros sectores como Tamaulipas, también hacia Coahuila, donde este frente frío hace de las suyas, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Ciudad Victoria, en Saltillo, la máxima 9 grados solamente. En otros puntos esperamos un ambiente fresco todavía por la tarde con 16 a 17 grados, el cielo soleado despejado, el viento del norte soplando, pero va avanzando el día y va bajando más la temperatura por la noche, temperaturas de un solo dígito y hay que abrigarnos muy bien. Hasta aquí el reporte meteorológico, buenos días.